Buenas tardes tengan, tengan todos ustedes a mis alumnos de desarrollo humano y a las personas que amablemente ven los videos del canal Hace unos momentos estaba, bueno ya hace unas horitas tuve una plática con un buen amigo, un ex alumno ya cumplió con su carrera y todo y la charla se derivó un poco sobre lo que viene a ser la armonía entonces le comenté, le dije sabes que pues es una buena idea platicar sobre la armonía la armonía desde la cuestión de la música pudiera ser el conjunto de sonidos separados por tiempos, por espacios que en conjunto valga la redundancia pues son agradables, son acompañados unos con otros de una manera que resulta agradable la armonía desde el punto de vista de las relaciones interpersonales pues bien se puede referir a aquellas personas que pueden convivir teniendo comunicación sin tener discrepancias, sin tener discrepancias entre sí es decir a través de una comunicación efectiva pueden ellos convivir, pueden comunicarse y estar precisamente pues en un estado de paz, de quietud, de calma ahí van dos armonías las que hemos mencionado pero hay otra armonía muy interesante que es la armonía interna ¿verdad? ¿Quién tiene armonía interna? ¿Tienes armonía contigo mismo? ¿O careces de armonía contigo mismo? Les platicaba yo a algunos pacientes, a algunas personas les llegué a comentar yo que a veces, a veces el ser humano y hablando en general pues sí viene con una carga de bondad, con una carga de amabilidad una carga social, una carga muy buena de actitudes y aptitudes pero a veces en esa carga también vienen demonios internos demonios internos me estoy refiriendo yo a esos momentos, a esas creencias a esa falta de amor propio porque cuando aparecen esos demonios internos me ataco, me puedo insultar mentalmente me mento la madre me denigro, me siento mal, me siento gacho ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa pues con la armonía interna? ¿Qué necesito para tener armonía interna? Bueno, primero que nada necesito aceptarme aceptarme como soy aceptar lo que he hecho es interesante que cuando acepto que en el pasado me porté de la mejor manera que pude portarme en ese momento empieza a haber un poco de tranquilidad y quietud y esto se los sostengo yo, se los sustento con teoría psicológica hay una teoría que va muy dirigida a los organismos y resulta que efectivamente cada organismo actuamos de la mejor manera que podemos siempre actuamos de la mejor manera que podemos para salir adelante ¿sí? si tenemos fallas si cometemos errores no es por gusto nadie juega a fallar nadie juega a equivocarse a perder todos jugamos a ganar todos queremos que nos vaya bien todos queremos tener éxito y a veces tenemos errores por supuesto pero también aquí hay una salvación uno una forma de aprendizaje es a través del ensayo error si me equivoco ahorita al menos ya sé una manera en la cual no debo de hacer las cosas porque no me van a resultar es una manera que elimino ya no voy a intentar hacer esto de esta manera porque no me resultó no me no me fue este como se dice ecológico para mí los resultados no me favorecieron entonces pues hay que continuar buscando esa armonía psicoanalíticamente diríamos hay que encontrar la armonía entre el ello el super yo y el yo verdad que estos tres personajes siempre andan del chongo si se llevan un poco mal entre ellos pues es que cada uno quiere una cosa distinta y la armonía sería que entre los tres se pusieran de acuerdo y bueno ahora tú vas a tener la razón ahora yo la voy a tener ahora la va a tener aquel pero bueno eso es ya ya de una estructura psicoanalítica establecida ahora el reto para ustedes es que tan armónico soy conmigo mismo cuánta armonía tengo me gusta como soy me acepto creo que merezco tener una vida plena haciendo la observación de que bueno una vida plena no implica que no tengamos problemas ni momentos bajos verdad precisamente la armonía nos lleva a poder vivir los momentos altos los momentos bajos pero en una estabilidad personal yo llevo muchos años buscando la armonía con conmigo mismo y se los juro que no después de quién sabe cuántos estudios ni maíz palomas no le he logrado a lo mejor soy demasiado torpe para eso verdad pero pues bueno sigo en la lucha de acuerdo entonces les deseo lo mejor les deseo que le den armonía a su vida que le den armonía que le den esa oportunidad a su ser de vivir en plenitud así como me gustaría a mí verdad les estoy compartiendo mi deseo mi deseo personal saludos a Osvaldo te mando un abrazo hermano estamos en contacto y que tengan buena tarde conmigo 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 Gracias.